Música 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 Ay, Dios mío, ayúdame. Ya continuamos con la música, seguimos avanzando con más temas, por acá tenemos esto, ¿qué dicen? ¿Cómo dicen? Se llama Rimo Peligroso para todos ustedes, cámbrenle el ritmo. Se llama Rimo Peligroso, pero Rimo, Rimo, Rimo. Rimo, Rimo. Rimo Peligroso para todos ustedes, cámbrenle el ritmo. Rimo Peligroso para todos ustedes, cámbrenle el ritmo, Rimo Peligroso para todos ustedes, cámbrenle el ritmo. Rimo Peligroso para todos ustedes, cámbrenle el ritmo. Que el baile nuevo por vo배 hermosoendra y el cariño hermoso Lo pija con este rito se va a encantar Lo pija con este rito se va a sonar Lo pija con este rito se va a encantar Un plazón tímulo Cambré, que se fija Cambré y que se fija Cambré y que se fija Con el peor sueldo Que nada venga a sospear Yo se los apuesto Cambré y que se fija Con el peor sueldo Que nada venga a sospear Yo se los apuesto Y ya de tanto caminar La verdad es en vivo Yo no sé Vas a llegar A la izquierda de el mundo Con la tiga Yo no sé Lo que pido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!